Estamos viviendo un tiempo de transformación, una transformación interna desde lo más profundo de nuestro ser. El Señor en este tiempo pues quiere cambiar nuestro corazón, tocarnos desde lo más profundo de nuestro ser, cambiar ese corazón puro, ese corazón simple por un corazón de carne, por su corazón sobre todo. Así, meditamos el Evangelio de Juan 8, 51-59 y el Evangelio de este día de hoy nos dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me dio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, no tienes ni cincuenta años. ¿Y has visto a Abraham? Le respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, con esta reflexión, nos encontramos con una promesa inmensa. Una promesa inmensa. Dice Jesús, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Difícil resulta para los judíos creer en la palabra de Jesús. Difícil resulta para ellos comprender lo que Jesús les acaba de decir. El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Difícil nos resulta a nosotros también creerle al Señor, creer estas palabras que Jesús nos está diciendo hoy. Y las vuelvo a repetir para que se nos queden grabadas en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice Jesús, yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿A qué palabras tenemos que ser fiel nosotros? Tenemos que ser fiel a ese mandamiento del amor. Amar al mandamiento más importante, honrar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es como el mandamiento más importante, el mandamiento del amor. Ese es como el principio y fundamento para decir que somos fiel a las palabras del Señor. Y ahí pues se desprenden muchas más acciones que podemos hacer para ser fieles a las palabras del Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto creerle a Jesús o creer en estas palabras? Por nuestro orgullo. Porque a veces nos creemos autosuficientes y eso es lo que pasa con aquellos hombres, con aquellas mujeres que se creen ateos. Pues basan su creencia en la ciencia, basan su creencia en la técnica, su creencia en sus propias fuerzas, en sus propias habilidades. Pero hoy a nivel mundial nos estamos dando cuenta que lo único que vale es el poder y la gracia de Dios. Que las fuerzas humanas son limitadas y que un pequeño virus, un pequeño bicho nos pone en jaque a todos. Que lo único que nos va a salvar y que lo único que nos salva es la gracia y la misericordia del Señor. Y Jesús hoy dice, bueno, que a quien hay que glorificar es al Padre. Al único que hay que glorificar es al Padre. Entonces que este tiempo nos sirva para llenarnos de humildad, para llenarnos de sabiduría. Que no nos vanagloriemos por lo que somos, por lo que tenemos. Sino que todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos al Creador. Y que toda la gloria, el honor y la honra deben ser para Él.